En qué momento me ganó la vida uno y cero yo ¿Qué es lo que no aprendí? Ya sé que Disney me mintió Mi hada madrina se drogó Y se olvidó de mí Ya no sé de tantas malas decisiones cuál fue la peor Si fue el disco, fue Miami o fue ser una de reggaetón El agua no calienta Y no pague la renta Nada me salió como lo planeé Pero subo fotos viajando en jet Si esto son los treinta Abro otra botella Ya boté el plan A, ya boté el plan B Ojalá el plan Z me salga bien Ya sé que no soy cool nada en un muy old school Y que si de milenial fracasé Y ni un buen selfie me tomé Yo ya me laté y me caí y me bendí Y que no tengo nada que perder Si ya una cara me encontré El agua no calienta El agua no calienta Y no pague la renta Nada me salió como lo planeé Pero subo fotos viajando en jet Y que si esto son los treinta Abro otra botella Ya boté el plan A, ya boté el plan B Ojalá el plan Z también salga bien Ya no sé de tantas malas decisiones cuál fue la peor El agua no calienta El agua no calienta Y no pague la renta Nada me salió como lo planeé Pero subo fotos viajando en jet Si esto son los treinta Abro otra botella Ya boté el plan B Ojalá el plan Z me salga bien Ya boté el plan B Ojalá el plan Z también salga bien Ya boté el plan B Ojalá el plan Z también salga bien ¡Gracias!